A la edad de 12 años fue hospitalizado por una paliza recibida a causa del bullying que sufría. Cuando tenía 18 años huyó de su país para evitar el servicio militar. En la etapa universitaria debía organizar fiestas en las que cobraba 5 dólares la entrada para sustentarse. Pero el gen emprendedor estaba muy marcado dentro de su ADN y a pesar de su dura niñez, unos años después Elon Musk se convertiría en el emprendedor por excelencia, llegando a tener la fortuna más grande del mundo y algunas de las empresas más exitosas de la historia y a día de hoy es conocido como el Iron Man de la vida real. ¿Quieres saber cómo lo logró? Te lo cuento justo ahora. Nuestro protagonista en esta historia es Elon Rip Musk, un emprendedor nacido en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio en el año de 1971. Desde muy pequeño Elon soñaba con viajar al espacio, sueño que literalmente trazó su camino al cielo. Elon siempre fue un niño retraído y diferente a los demás, los sueños de él no estaban en la escuela, Elon soñaba más grande, Elon apuntaba más arriba, esto lo hizo ser víctima de bullying en su escuela. Elon siempre fue un niño muy despierto, a la edad de 10 años aprendió a programar por su cuenta. A los 12 años vendió su primer programa, un juego llamado Blaster por nada menos que 500 dólares. En su etapa universitaria él no contaba con suficiente dinero, por lo que para sostenerse económicamente hacía fiestas donde cobraba 5 dólares la entrada. Cuando estaba en la universidad quería involucrarme en cosas que cambiaran al mundo, comentó Elon en una entrevista. Su primera incursión en el mundo empresarial fue la creación de la compañía Zip2 junto con uno de sus hermanos. Esta empresa ofrecía guías de viaje a varios periódicos importantes en línea. La empresa altavista se interesó en Zip2 y la compró por la enorme cantidad de 307 millones de dólares, de los cuales el joven Elon Musk recibió 22. Años después, en 1999, Elon compró el dominio X.com con la idea de crear un banco en línea, por lo que se unió a Peter Thiel y juntos crearon lo que más tarde conoceríamos como PayPal, el cual es la forma más efectiva de recibir dinero. Tiempo después, eBay compraría a PayPal por 1.500 millones de dólares, haciendo crecer más la fortuna de Elon, dejándole en esta transacción 165 millones de dólares. Con esta fortuna acumulada hasta el momento, Elon podría haberse retirado, pero él decidió seguir trabajando ya que él aún tenía un sueño en mente, atravesar la última frontera. El espacio. Por lo que en el año 2001, Elon viajó a Rusia para comprar un misil balístico intercontinental con la idea de modificarlo para llegar a Marte y comenzar así a terraformar este planeta de forma artificial. Esto le valió burlas constantes dentro de la comunidad. Aún así, Elon no se dio por vencido y con los contactos necesarios logró que le cotizaran este misil. El precio que le dieron a Elon fue de 8 millones de dólares, pero después de analizar bien el tema, Elon pensaba en que él podría ser uno mejor, basado en la teoría del desarrollo modular del software, por lo que usó 100 millones de dólares de su fortuna personal para crear la compañía SpaceX en el año 2002. Un asteroide o un supervolcán ciertamente podrían destruirnos, pero también corremos el riesgo de que los dinosaurios nunca lo vieran. ¿Un virus artificial? ¿Una guerra nuclear? ¿La creación inadvertida de un microagujero negro? ¿O alguna tecnología aún desconocida podría significar nuestro fin? Comentó Elon en una entrevista. El siguiente año, una pequeña empresa de autos eléctricos fundada por J.B. Straubel y Martin Eberhard luchaba para poder sobresalir y crear un auto eléctrico, aunque sin mucho éxito. Por lo que en el año 2004 Elon decidió invertir en la serie A y se convirtió en parte de Tesla Motors. Tiempo después, en el año 2006 Elon decidió ayudar a crear SolarCity, una empresa con la idea de ayudar a detener el calentamiento global usando paneles solares. En 2007 la crisis financiera dejó a Tesla casi en la bancarrota, por lo que en el año 2008 Elon logró que los fundadores salieran de la empresa y él tomó el liderazgo. Fue como el CEO de la empresa que logró lanzar al mercado el Tesla Roadster apuntando a los millonarios de Silicon Valley para con este financiamiento lograr crear un carro más accesible a todas las personas, cosa que le trajo muchas burlas y humillaciones nuevamente, ya que nadie creía que esto fuera posible. El lema de Elon Musk es cualquier cosa que no desafía a la física es posible. Con esto en mente Elon en el año 2008 logró firmar un contrato con la NASA por 1.600 millones de dólares para el programa espacial de SpaceX. Fue ese mismo año que después de 5 intentos fallidos por lanzar un cohete a la órbita terrestre, habiendo explotado cada uno de ellos y al borde de la quiebra, Elon le pide un préstamo a su amigo y cofundador de Paypal y con este dinero decide apostar todo o nada y logra así que el Falcon 1 llegue a la órbita, siendo el primer cohete financiado por una empresa privada en lograr esta hazaña. En el año de 2012 Tesla sacó al mercado el Tesla Model S, considerado por muchos como el mejor carro del mundo. También ese mismo año SpaceX logró que la cápsula Dragon se acople a la estación internacional, convirtiéndose nuevamente en la primera vez que esto es logrado por una empresa privada. Tuvieron que pasar tres años más para que SpaceX después de muchos errores lograra por primera vez en la historia que un cohete fuera al espacio y regresara a tierra, algo que se pensaba imposible hasta entonces. También ese año Elon se juntó con Sam Allman y crearon OpenAI, una empresa que se dedica a hacer investigación sobre la inteligencia artificial, movidos por el miedo inherente de que la inteligencia artificial pueda ser capaz de llegar a reemplazarnos. Si una persona trabaja 40 horas a la semana, tú debes de trabajar 100 horas a la semana, y así en 4 meses lograrás lo que a otro le costó un año, comentó Elon en una entrevista. Para el año de 2017, con varios científicos de Stanford, Elon Musk creó Neuralink, una empresa que literalmente quiere conectar tu cerebro a internet. No solo eso, sino que la misión de la empresa también se centra, entre otras cosas, a curar enfermedades neurodegenerativas, y en el concepto de convertirnos en superhumanos, mejorando así nuestra calidad de vida. En el año 2020, en medio de una crisis sanitaria mundial, SpaceX hace historia nuevamente, ya que logró ser la primera empresa privada en lanzar un cohete tripulado que se acopló a la estación espacial, siendo este hecho un antes y un después en la industria, ya que abrió las puertas a que monstruos corporativos como Amazon giran la cabeza hacia el espacio. Siempre tengo optimismo, pero soy realista. No es con la expectativa de un gran éxito que comencé con Tesla o SpaceX, solamente pensé que eran lo suficientemente importantes para hacerlo de todas formas, comentó Elon. Entre algunas cosas que ha hecho Elon Musk fue crear una compañía dedicada a hacer túneles, llamada The Boring Company como una broma, ya que cuando se le ocurrió la idea se encontraba muy aburrido en el tráfico. También creó una marca de sombreros, de los cuales vendió 50 mil unidades en tiempo récord. En 2018 comenzó a vender lanzallamas, vendiendo más de 20 mil unidades solo en ese año, lo cual es impresionante. Creó también su marca de tequila, el cual fue tan demandado que tuvieron que limitar la venta a solamente dos botellas por persona. En 2016 su empresa Open EA compitió en un torneo de videojuegos y para sorpresa de todos ganó todos sus enfrentamientos. Aunque eventualmente fue derrotada, esto abrió un parteaguas para todo lo relacionado a inteligencia artificial. Es en este año 2021 que Elon Musk se convirtió por fin en el hombre más rico del planeta, contando con una fortuna estimada en aproximadamente 197 mil millones de dólares. Según los cálculos de sus dos empresas más grandes y exitosas, Tesla Motors y SpaceX, juntas tienen un valor aproximado de 130 mil millones de dólares. Es así como damos por terminada la casi de ciencia ficción e inspiradora historia de Elon Musk, un apasionado joven que cambió al mundo en diferentes ocasiones, cosa que pocas personas logran hacer una vez en su vida. Elon Musk, aun teniendo grandes complicaciones en varios momentos de su vida, no dejó de trabajar e intentar llevar a cabo sus sueños. Y después de años de arduo trabajo, encontró en el emprender la oportunidad de construir un mejor futuro, no solo para él, sino para cada persona en el planeta. En palabras de Elon, estoy interesado en cosas que cambien el mundo o que afecten el futuro, con nueva tecnología que tú veas y pienses, wow, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue posible? Si te gustó el video te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Nos vemos en la siguiente historia.